¡Venga! ¡Venga! Acaba de comenzar el partido apenas 10 segundos del encuentro. La verdad es que 85 goles se hacen muy largos. Pero son los 85 goles que le han dado la Liga al Real Madrid. Hoy el Madrid viene aquí a pasear su título. Mientras que el Celta se juega la vida. Alejo, Bejes, Salinas del Solar, Maciño, Merino, Dudeli, Tutruel, Gelli, Sánchez y Mostoboy en el Celta. En el once inicial. Mientras que el Madrid, Madrid con algunas novedades importantes. Echendo, Hierro, Sanchi, Raúl, Millatovic, Zucker, Milla, Fernando Sán, Panucci, Cañizares y Víctor. Cañizares en la puerta. Fernando Sán en el centro de la defensa. Son algunas, junto a Milla, una de las novedades más importantes del cuadro de Fabio Capello. En esta última jornada donde estaremos evidentemente muy atentos a los resultados que se produzcan en el partido de Vallecas. Entre el Rayo y el Barcelona. En Riazor, entre el Deportivo y el Extremadura. Y naturalmente en el duelo asturiano. En el Carlos Sartier, entre el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Mueve la pelota larga el Real Madrid. Ha mandado Panucci el pase cruzado, que se ha perdido. Recuperó para el Celta del Solar. Juega en el medio perseguido por Villa. Toca para Migueli. Abre la banda, la posición de Vergés. El centro largo de Vergés. Se ha cortado de cabeza Fernando Sán para Manolo Sanchi. Juega en el medio campo, como viene siendo el ritual. Lo que ha jugado esta temporada. La pelota para Salinas. La gran comité, Carlos, es para la afición del Celta. Es que a ver si las precipitaciones por la parte del Celta, las ganas que tienen, serán un enemigo. O que el relajamiento del Real Madrid puede ser cosa beneficiosa o realmente perjudicial para las esperanzas blancas hoy del uniforme morado. Nunca se sabe. Nunca se sabe porque dicen que las prisas son para Marros Toreros. El Celta ha cumplido con la caballerosidad deportiva habitual. Ha hecho el pasillo, como ven, a la salida del Real Madrid. Pero el balón vuelve a estar en el fuego. Así que volvemos al directo. La pelota para Cañizares. Que jugó, recuerden, el primer partido de liga. Y vuelve a aparecer en la portería en el último. Toca atrás Fernando Sán para Cañizares, que tiene que jugar con el pie. Ahí presionaba Mostoboy. La pelota para Fernando Sán. Juega Fernando Sán. Toca al medio para Milla. El Celta espera a la altura de su línea medular. Juega Manolo Sánchez. Regatea Sánchez. Mete la pierna más fino. Va a recoger el balón Panucci. Largo el envío de Panucci para Peza Millatovi. Se da la vuelta a Millatovi. Se intenta jugar. Para Vítor. No salió el envío. Sale jugando el Celta. Corre Chely. Juega para Gureli. Fuera de juego. Seguida Joaquín Ramón Marco. Viendo las imágenes nos podrá decir si hubo posición o no antirreglamentaria. Joaquín, buenas tardes. La pelota para el Real Madrid. Miguel Porlanchendo. Hombre, que merece de verdad el reconocimiento de la afición. Porque, aparte de una veteranía impresionante del Real Madrid, este año cada vez que ha salido al terreno de juego ha cumplido sobradamente con su función. No es un hombre evidentemente para ganar partidos, pero no pierde ninguno. No, y además a Manolo Sánchez que me diría son siete títulos, ¿no? Sí, creo que igual que Miguel Porlanchendo. Nada más y nada menos. La pelota larga la pierde el Real Madrid. Ahí la va a recuperar a Pachi Salinas para el Delta. Debe pensar que eso de cual fútbol es un chollo, ¿no? Ahí sales y ganes y ya está, ¿no? Pero en realidad hay mucho trabajo, mucho curro, mucha dedicación que hay que gastar, invertir para ser un campeón de siete ligas, nada menos. Y desde luego mucha calidad que también atesona Manolo Sánchez. Ahí salió la pelota, pero había fuera de juego. Podemos seguir, se repitaron a Davor Schuker. Balón para el Celta. Y juega ya con mediación de Chemo del Solar. Intenta meter el pase para Budeles. Sale Cañizares. Atrapó la pelota Santiago Cañizares en la frontal de su área. De momento, recuerden, la última jornada. Todos los partidos comienzan a las siete de la tarde. Todos los que se juegan algo. Y son fundamentalmente realmente esos cuatro que les habíamos hablado. El de Vallecas, entre el Rayo y el Barça. El de Riafor, entre el Depor y la Estrejadura. Este, Celta, Real Madrid. Y el duelo asturiano, Real Oviedo Sporting México. Raúl con la pelota. Abre el balón para Panucci, que se incorpora por la banda. Esa da el paso Merino. Juega para Manolo Sanchis. Va a cambiar abriendo hacia la posición de Víctor. Víctor tiene pegadito a él a Geli. Geli que, de momento, regatea. Juega. Y falta. Peña Villato y Depache Salinas. Bueno, ha salido el Real Madrid cuando muy a gusto. Cosa que se puede, pues, intuir, ¿no? Siendo campeón y veniendo ya con el trofeo en las vitrinas. Es un partido para divertirse. No le veo... Bueno, le veo suficientemente relajado para empezar jugando muy bien en el fútbol, ¿no? Para que no viene de paseo, sino para divertirse. Y Davos Zucker con su pierna izquierda. Manolo Hierro, ambos contemplando chutar. Me parece que va a ser Davos Zucker. Está realmente lejos, pero parece que Zucker lo va a intentar desde esa distancia. Se ha colocado la barrera en centro de Vigo. Ahí va Davos Zucker. Golquea la pelota Zucker. De Truela, córner. Creo que hubiera salido saque de puerta si no lo para. Creo que de Truela ha estimado no de todo bien en este caso. Con Iba fuera por bastante, casi un metro. Por lo tanto, córner. Y el Celte Vigo sigue defendiendo. Un estadio de golaídos hoy que refleja un entradón. No se ha llegado al lleno, pero casi, casi. Algo que es poco habitual en este estadio. De una gran capacidad. Va a sacar de esquina Davos Zucker muy cerrado. Tocó de cabeza la pelota. Mostovoy nuevamente saque de esquina para el Real Madrid. Bueno, sigue defendiendo ahora el Celte porque, entre otras cosas, de Truela había eliminado mal. Encimado mal. Reglado un córner donde realmente debería haber sido saque de banda. Saca Zucker nuevamente muy cerrado. Ha tocado a Maciño. Y Grito dice que la pelota es para el Celte. Saque de puerta, por tanto, para el equipo local. De Truela se interesa mucho mejor. Porque por su mala medida, que por lo menos no le ha costado a su equipo un gol. Esos primeros minutos muy importantes para el Celte de Vigo. Ahí va a sacar, ya lo hace Tutruel. Va a cortar Víctor, que controla la pelota perfectamente. Encara a Vergés. Abre el balón a la banda para Raúl. Raúl se va por dentro. Está pidiendo a Dabos Zucker. Intenta meter el balón para Víctor. Consiguió cortar a Alejo. La pelota para Sánchez. Sale a Alejo. Juega arriba. Puede llegar y lo hace bien. Ahí el Celte. Agudele con buena oportunidad. Se va de Fernando Samba. Encara a Santiago Callejara. Disparo. El Celte de Vigo. Gol del Celta. Gol de Gudele. Gol que se celebra por todo lo alto embaradido. Porque el Celta se juega la vida hoy en este partido frente al Real Madrid. Si gana, está en primera Josep Ferrerol. Y el presidente Horacio Gómez, que no podía evitar levantarse. Pero es que en este momento, presidente, hay que levantarse. No podía hacer otra cosa. Le ha pedido disculpas a Lorenzo Sanz, pero había que hacerlo. Sí, le he pedido disculpas a Lorenzo Sanz porque es un hombre respetuoso totalmente. Y desde luego no podía levantarme con un gol de este minuto. Es que esto es la vida. La vida es así. Y nosotros tenemos que ganar este partido. Por todo lo cual, la vida o la muerte. Gracias. Pues ya lo ven el público de Balaido, Jesús. ¡Qué amor! Animando a su equipo. Es que en realidad es la primera jugada del Celta de Vigo. Real Madrid ha salido jugando muy bien el fútbol. Creo que la zaga del Real Madrid miraba ese pase hacia Goodell. Que sospechando un posible fuera de juego. A mí, en directo, me dio la misma sensación que quizás dio a la zaga del Real Madrid. El pase hacia Goodell. Pues algo sospechoso. Pero menudo manera de Goodell determinar la jugada. Con mucha sangre fría. Y jugando tanto, tanto, tanto. Lo remató la faina muy bien. Es lo que tenemos. Pero creo que en la repetición se veía que estaba Goodell en posición correcta. Donde está jugando Alejo Largo. Deja pasar Fernando Hierro. La pelota va a ir a Santiago Callizares. Que por cierto, no pudo hacer nada en ese mano a mano. Porque Goodell resolvió. Como dice Michael, con una tranquilidad y una calidad impresionante. Levantando y picando la pelota. Este gol, marcándolo en el mes de febrero. Pero marcándolo en la última jornada. Cuando depende tanto, tanto, tanto de la ciudad. Y desde el Barça marca en el Vallecas. Ahí el que empieza a estar perjudicado seriamente por los resultados de la jornada. Es precisamente el Rayo Vallecano. Juega la pelota del Cienta de Vigo. La pelota para a Geli. Geli corre por el lateral. En el apoyo de Mostoboy. Cambia Mostoboy al juego hacia Goodell y Goodell. ¡Gol! ¡Gol de Goodell! Impecable, impecable. Mostoboy a Goodell y Goodell y el segundo. Se abrazan lloran los jugadores del Real Madrid. Lloran a los jugadores del Cienta, ¿no? Del Real Madrid. Es de la alegría que sienten por haber encarrilado el partido de momento. Bueno, estatua a Goodell y no, porque esto sí, sí, es un gran tanto. Es que nadie pudo hacer nada. El centro de Mostoboy muy bueno. Gana la actuación a Fernando Sanz. Lamiendo el palo, ¿eh? Me has colocado imposible. Sí, pero es el desmarque, la intuición. Y ahí gana un metro a Fernando Sanz. Podría tocarlo exquisitamente. Es una cosa, y Madrid no ha venido destrote, ¿eh? Porque en los primeros ocho minutos eso es el primer gol. Joaquín, por cierto, ¿estaba en posición ilegal Goodell y en ese primer tanto o no? Pues eso quizás ha sido la primera jugada del Celta. El segundo ha sido el gol. Pero Real Madrid no ha venido destrote. Se ha venido a jugar a su placer, claro. Y que no hay tanto en juego, pero no ha estado jugando nada mal hasta ese primer gol. Ahí vete la pierna a Fernando Hierro con la planta del pie ante Sánchez. Ha pitado falta a Brito Arceo. Fíjense, 11 minutos de partido. Vente el Celta. 2 a 0. El Celta que depende de sí mismo. Pero que en las dos primeras llegadas sobre la oportunidad de Santiago Cañizares. Ha conseguido los dos goles. La alegría de Castro Santos en el segundo tanto de Goodell. Dos llegadas, dos disparos de Goodell y dos tantos para el Celta. Va a sacar Mostoboy. Que por cierto ha dado los dos pases de gol. Mostoboy que va a golpear la pelota. Goodell y en el punto de penalti. Segundo palo. Merino y Chepo del Sol a la elba. La pelota mete el puño de Santiago Cañizares. Despeja. El balón para Berges. Abre para Gelli. Gelli intenta irse por dentro. Va a perder el balón. La pelota para el Real Madrid. Juega Fernando Sánz. Toca hacia Fernando Hierro. Hierro abre por la banda para Chenno. Bien, no ha perseguido. Por Gelli. Toca el balón para Luis Villa. Juega Villa con Fernando Hierro. Está pidiendo Davor Zucker. Hacia él va la pelota larga. Balón que vuela muchísimo. El croata que lucha ahí con Merino. Recuperó Merino para el Celta. Juega con Sánchez. Entra Panucci. Recupera el Real Madrid. Tocas Zucker. Fede a Migliatovic. Migliatovic se va de momento de alejo. Juega para Luis Villa. Luis Villa tiene pocas opciones. Da la vuelta. Va a jugar a la banda. Ahí está completamente solo Davor Zucker. Que abre para Panucci. Centro de Primeras. En el segundo palo. Podió llegar Víctor. Pero atrapó la paleta. La pelota contra él. Pues el Celta de Migliatovic tiene este partido muy bien en estos momentos. Pero estoy viendo una soltura en la parte del Real Madrid. Quizás un pelín demasiado soltura en el segundo gol cuando Gudele fue de Fernando Sánchez. En ese centro. Pero no estoy viendo un Real Madrid realmente jugando mal. ¿No? Ha habido dos jugadas. Estoy viendo un Madrid que más bien está pensando. Bien está jugando con soltura. Con claridad de días. Es que yo no creo que ese partido acaba con el 2-0 que está reflejándose en el marco de ahora mismo. Un pacto muy abierto. Un pacto muy abierto. Un gol de delantero central de Gudele. Tanto el primero como el segundo. En lo que va de campeonato. Pero seguro que estos dos le van a saber mejor que los anteriores. Porque hoy sí que se juega la vida. Alceltar robado Chema del Solano. Un balón peligroso. Lo juega para Gudele. Ahí está cerrado ya el ataque del cinta. Tiene que retrasar la pelota para Maizinho. Juega Maizinho. Va a abrir para Virges. Otra Verges de nuevo para Maizinho. Presiona Manolo Sanchi. Manda largo para Sánchez. Va a llegar Cañitares. Atrapó la pelota. Atento el guardameta del Real Madrid. Ha jugado ya con la mano para Chendo. Y este le entrega la pelota a Fernando Hierro. Abre Hierro para Panucci. Otra. Panucci para Lorenzo. Para Fernando. Lorenzo está en el pánico. Juega Chendo. Toca atrás. Fernando Hierro. Hierro perseguido ahí por Mostoboy. Toca milla. Abre para Fernando Sán. Pide la pelota a Panucci que recibe. Anda largo Panucci. Corta Maizinho. La pelota va hacia Merino. Merino juega arriba. Ahí puede demarcarse Gudele. Y va con él Fernando Hierro. Llega ante Hierro. Envió la pelota afuera. Saque de banda para el Celta. Sacará desde el lateral el equipo local. 2-0 vende el Celta. Resultado de momento. Sorprendente en las primeras dos llegadas. Dos goles para el Celta de Vigo. Que depende hoy de sí mismo para salvarse del descenso de la promoción. Sacó la pelota nuevamente fuera del campo Panucci. Volverá a insistir desde el lateral el Celta de Vigo por mediación de Merino. Y las angustias de los malos ratos pasados en palaídos y las malas relaciones entre la ficción y algunos de los jugadores y el técnico hoy parecen completamente disipadas porque todo el mundo aquí está en pos del objetivo común. Que es salvarse. Toca Eli atrás. Ha tocado de cabeza Manolo Sanchi. Saca Luis Milla. La pelota para Pella Millato. Y contragolpe del Real Madrid por la banda Zucker. Ahí va la pelota para el Croata. Por el centro viene Milla y Víctor. El balón vuela hacia el lado de Víctor. Atrapó Dutruel. Atrapó Dutruel y jugó rápidamente para Geli. La idea era muy buena. Muy buena. Faltaba la punta de mira por la parte de Bozuker para Víctor. Pues tenía oportunidades para entrar en su segundo palo. Es que adelante estoy viendo en Madrid con más ideas que lo habitual. Habiendo dicho eso, ha marcado 85 goles y es campeón de la liga. Pero estoy viendo que la relajación es buena en cuanto a la delantera centro-campo hacia arriba. La relajación en la zaga es un poco perjudicial. Estamos viendo dos caras del Real Madrid sobre el terreno de juego. Uno es la razón que va perdiendo 2-0. Y a ver si luego la otra cara puede marcar los goles para complicar la vida del Celta. Y ayudar a Rayo en la Extremadura. Llega Luis Milla. Abre el balón para Miguel Puebla. Llegó de la banda. Espera Víctor. Juega arriba a Chendo. Se va de momento. Va a cambiar Chendo. Intenta jugar hacia el centro de terreno de juego. Luego la pelota llega a Dutruel. Va a golpear. Va a sacar en largo Dutruel. Al final decide con la mano a la banda hacia la posición de Vergés. Tiene espacio. Este deja la pelota a Jeli. Jeli juega con Maciño que devuelve. Ahí se va Jeli por dentro. Después de Víctor le persigue Villatovic. Continúa a Jeli. La pelota para Vergés intentó la parada y sacó Chendo. Saca de banda para el Celta. Vamos a sacar desde el lateral Vergés. Juego con Sánchez. Sánchez que caracolea ahí. Perseguido por Luis Milla. Decide retrasar el balón hacia la posición de Salinas. Se abre Alejo para ofrecerse. Recibe Alejo. Por la banda viene Merino. Largo el empiezo para Gudele. Puede llegar de cabeza a Mostoboy. El que llegó Fernando Hierro que sacó para Panucci. Sánchez con Hierro que sale de la cueva. Tiene delante a Raúl. Se frena ahí Fernando Hierro. Juega al medio para Manolo Sánchez. Deja pasar por la banda Víctor. Por arriba Suque. Pasa por el volante. Víctor que recibe. Villatovic que espera en el medio. Vuelve la pelota Manolo Sánchez. Por la banda viene Panucci. Ahí va a recibir Panucci. El balón supera a Mostoboy. Va a encarar a Merino Panucci. Va a entrar en el área. Se va por dentro. El toque fue muy largo. Le dio todas las opciones a Maciño para recuperar. La pelota es del Celta Mostoboy. Mostoboy que aguanta. Mete la pierna a Panucci. A metido falta. A ver y parfeo. Entre Raúl y Panucci le hicieron falta. Balón para el Celta. Fabio Camilo que le da igual que haya ganado de la liga. Que no. Que sea el último partido. Que mañana se vaya a Milán. Sigue presionando a sus jugadores. No se le puede negar dentro de sus ideas del fútbol. Las mantiene y vive cada partido al límite. La pelota para Villa. Villa abre el balón para Chendo. Por delante Schuker. Por arriba Millatovic. Chendo toca atrás. El balón para Fernando Hierro. Presiona a Gudeli tímidamente. Abre la pelota para Panucci. Viene a buscar a Isánchez. Panucci largo para el desmarque de Raúl. El paso se queda corto. El balón es de Merino. Aguanta Merino. Alta de Manolo Sanchis. Sacado rápido. Maciño para el Celta. Aunque no ha conseguido sacar mucha ventaja de esa rapidez. Tengo el solar jugó con Mostogoy. Este de nuevo para Maciño. Ahora cambia el juego. El pase se va muy cerrado. La idea era muy buena. Porque venía bastante solo Yeli. Pero el balón fue muy hacia la zona de Cañizares. Que atrapó sin dificultad. Si fuera un juego del Celta ahora mismo no me sentiré que tengo este partido ganado. Es que evidentemente con el 2-0 las cosas no pueden ir mucho mejor. Pero de momento todavía tendría que pensar con la cabeza fría. Pensando que tengo mucho que hacer. Y encima que tengo una montaña para escalar. Este partido no está nada terminado. La pelota para el Real Madrid. Raúl juega con Pecha Millatovils. El hombre de los 23.000 millones. Abre el balón hacia la punción de Davor Zucker. Recibe Zucker. Se marcha hacia afuera. Mete el pase al punto de penalti. Ahí va a llegar a por la pelota Panucci. Y controla dentro del área. Delante del Sánchez. Apuró la línea de fondo. Demasiado se le fue. Será saque de puerta para el Celta de Vigo. Bueno. Los segundos toques de Panucci son casi... Dase entradas. Es que lo toca tan largo. Va a sacar de cruel de puerta. Va a sacar largo. El guardameta Celciña. Cuando ya está pegando la pelota. Hacia la posición de Jenny. Que golpea de cabeza. Y ya retrasa el balón para Chendo. No tiene espacio. Lo juega atrás para Fernando Hierro. A abrir Fernando Hierro. Hacia la posición de Panucci. El Celta espera un poquito más atrás ahora. Dentro del terreno de juego. Con la línea divisoria. Toca Panucci con Villa. Poli no tiene arriba demasiadas opciones. Ahora se abre Zucker que recibe. Va a encargar da por Zucker. Ahí a Sánchez. Le cierra también Benino. Se frenó. No hay falta. Se rompió la pelota para el Celta. Benino entregó muy mal. Saque de banda para el Real Madrid. Juega Fernando Hierro. Va a entrar por el centro. Juega para Raúl. Pogó la pelota ahí alejo. Ahí protege Raúl de nuevo. Entrega atrás a Panucci. Juega con Fernando Sán. Hierro. Hierro abre para Cento. Que tiene muchísimo espacio. Le sale el paso a Jeli. Juega la banda para Víctor. Víctor se tiene que ir por dentro. Está cerrada la opción de Cento ya. Juega con Villa. Se desmarca Pecha Millato. Y que recibe. Le llevó el balón el Celta. Lejos. Al cruce fuerte. Fernando Sán. La pelota a Globo. Toca de cabeza Manolo Sanchiva. Despejará. Gemo del Solar. De nuevo un Globo. Toca de cabeza a Villa. Adelantándose a todos. Corta la pelota. Merino para el Celta. Ganándose la Raúl. Entrega la banda para Sánchez. Mete la pierna a Panucci. Saque de banda para el Celta. Poquitos asientos. Buenas unos cientos. El campo a rebosar en Balaidos. Va a golpear arriba. Largo. Lejos. Hacia la posición de Budelli. Ventaja para Fernando Hierro. Que controla con categoría. Vale. Hierro jugando. El apoyo por la banda de Manolo Sanchi. Juega para Víctor. Por arriba. Puede perder Víctor ante Pache Salinas. Se lleva la pelota Salinas. Salinas que avanza. Ahí nos falta. Pero deja ley de la ventaja. Chemo del Solar. Chemo del Solar que se tiene que frenar. Se abre por la banda Yeli. Va a dejar en corto para Vergés. Juega Vergés para Maciño. Que se incorpora por dentro. Maciño que se regatea dos. Sale de un tercero. Deja la pelota Merino para Maciño. Puede poner en centro Maciño. Juega en corto. Sánchez intenta irse. Aguanta la pelota Sánchez Merino. Intento irse de tacón. Mostoboy en de hierro. No lo consiguió. Sale bien. Ahí Raúl. Llegó la pelota con la mano Maciño. Según Raúl. No lo ha visto así. Grito Arteo. El valor lo recupera el Real Madrid. Panucci. Raúl que aguanta. Como esconde la pelota. Y Raúl juega arriba para Davos Zucker. Que está solo. Pero contra dos. Ahí va a avanzar Zucker. Tiene el apoyo de Millatolis. Entre los dos se lo van a tener que visar y comer. Sacó la pelota Vergés. Mala entrega de Merino. Saque de banda para el Real Madrid. Gran partido de fútbol. Estamos viendo el Real Madrid intentando jugar de manera. Pues bueno. Gozar. Gozar de la tarde. Jugando con Idi Escuenas. El Celta. Jugando con mucha seriedad. Mucha puntarilla. Con sus dos goles. Pero estamos viendo un partido con mucha velocidad. Aciertos. Y alternativas sobre el tren de juego. Se tripa de nuevo hierro a Gudeli. Golón va a salir directamente afuera. Saque de banda para el Celta de Vigo. Hierro se retrasa hasta su posición. La cara al Real Madrid. A ver si termina de llegar esa pelota. Está mirando ahorita su cronómetro. Bueno, el partido está bien cuando tomas balón. Sí. Balón es mucho mejor. Caeo el foso y se tardó lo suyo en encontrar algo para sacarlo. Al final el cuarto árbitro ha tenido que sacar un nuevo balón. Es Raúl el que juega para Manolo Sanchis. Consigue irse de Chemo del Solar. Le sale al paso Maciño y se frena. Toca para Chendo. Chendo juega con hierro. Este para Luis Villa. Abre la pelota hacia Panucci. Por delante da por Zucker pegado a la línea de Cal. Consigue enviar la pelota para el Croata. Se desmarca por delante de Peña Millato. Y puede recibir Millato. Ahí la pincha del cielo. Va a salir Dutruel. Valencia atrapó la pelota al guardameta del Celta. Atrapó el balón al guardameta del Celta de Vigo. Y evitó la acción de peligro del Real Madrid. El pase de Davor Zucker picado para Peña Millato. Y consigue pincharla ahí. Pero Dutruel estuvo rápido y valiente. Bueno, creo que antes de que termine ese partido el Celta de Vigo necesitará un gol más. Esa sensación que tengo, vaya. No llega el control de Davor Zucker. Va a salir la pelota. La cara a Vergés para el guardameta del Celta, Dutruel. 46% de balón para el Celta. 54% para el Real Madrid. Estoy viendo Raúl jugando muy retrasado. A veces al lado de Panucci. Muy retrasado. Balón largo. Toca ahí Maciño. La pelota para el Real Madrid. Víctor. Juega Milla. Milla para Raúl. Tiene delante a Sánchez. Raúl juega de primeras para Millatovic. Entra Merino. Dice de Brito que hizo falta Merino. Balón para el equipo campeón de la Liga 96-97. El Real Madrid. Juega Panucci. Panucci le entrega la pelota a Millatovic. Este juega con Fernando Hierro. Se desmarca por la banda Víctor. Parece que le está mirando. Ahí juega con Víctor. Le va a presionar ahí Vergés. Menta irse hasta la línea de fondo. Víctor ahí se frena. Mete la pierna a Vergés. El balón no ha salido todavía. Ni lo va a hacer. El Delta recupera. Vergés arriba para Udeli. Udeli no llega a Chemo del Solar. Balones del Madrid. Juega Víctor. Víctor va a cambiar hacia la zona de Raúl. Acortado de cabeza lejos. Baja la pelota a Chemo del Solar. Despeja mal. Recupera Víctor Díaz para Raúl. Qué recorte de Raúl. Y para Raúl. Buena tarde. From fútbol. Estamos viviendo un gran partido. Delta un bloque compacto. Trabajando a tope con su punta de rea. Marca dos goles. Real Madrid más. Menos organizado. Pero con ideas muy lúcidas. Y hemos visto a Raúl y Detruel parando bien. Gran espectáculo. La que le quiera más cerrado. Dutruel apunta de vencer el gol olímpico de Abor Suke. La pelota para el Celta. Jenny. Delta todavía. Evidentemente se le siguen viendo algunos detalles de nerviosismo extremo a pesar del 2 a 0. En algunos despejes. En algunas precipitaciones. En cuanto que la pelota llega a su zona peligrosa y ahí empiezan los nervios. Bueno, sí. Es que porque estoy viendo el Madrid ofensivamente jugando con un disparo bajo. Hemos visto algunas carencias en su organización. A la hora de defender o jugar sin balón. Tanto en el centrocampo como en la zaga. Sobre todo en el segundo gol. Bueno, el primero también. Pero cuando el Real Madrid coge los valores a 30 metros de la portería de Detruel. Estamos viendo ideas muy frescas por la parte del Real Madrid. La pelota para Villa. Y ya juega con Panucci. Era bien la pelota Raúl. Raúl intenta el caño. Mazinho que no sale. Mazinho saca la pelota para Sánchez. Cortó Villa. Que demanda. Bueno, el bloque del Celta está realmente funcionando. Cuando la zaga está pues adelantándose cuando pueda. Mazinho está trabajando mucho y muy bien en el centrocampo. Al lado del Solá. Gelli por la parte izquierda. Está jugando muy bien como un bloque. Se hace uno pensar por qué está en la situación en que está. Porque el bloque realmente está funcionando. Pero la respuesta del Real Madrid pues es en la cuenta también. Que estamos ante un gran espectáculo. La pelota para Mazinho. Vea Mazinho se va de Manolo Sánchez. Abre la pelota hacia Gelli. Por delante Chemo del Solar. Muy cerrado ahí por Víctor. Gelli aguanta el balón. Se lo entrega de nuevo al brasileño campeón del mundo. Mazinho juega con Pachi Salinas. Arriba la pelota a la banda para Gelli. Va a encarar a Chendo. Tiene por dentro el apoyo de Chemo del Solar. Gelli intentó jugar pero Chendo cortó. Recuperó para el Real Madrid. Víctor. Víctor juega con Pella Millato. Víctor solo da por Zucker en punta. Tiene que cambiar para Raúl. Muy largo ese balón. No va a llegar. Saque de banda. Para el Celta de Vigo. Taca ya Merino. Ganchi mete la pierna para Nucci. El balón de nuevo para Merino. Toca Raúl. Recupera para el Real Madrid. Juega con Davos Zucker. Está solo entre cuatro. Abre bien la pelota para Pella Millato. Víctor dispara de Pella Millato. Echa las manos de Contrúel. Fabio Capello entonando una especie de letanía. Pero con cara de disgusto. No le gusta perder a nada. Ni siquiera este último partido de liga. Toca de cabeza. Panucci. Merino. Pero luego lo que es evidente Michael es que el partido no está para ninguna clase de suficacias. Están dando de sí lo que puedan los dos equipos. Uno era evidente que lo tenía que dar. El Celta las suficacias pudieran llegar por el lado del Real Madrid. Pero el Real Madrid está jugando. A pesar de ese 2-0. Está intentándolo. Andando la portería de Utrúel. El Merino que saca ya. Para Budeli. Para Mostoboy. Lo cae ahí. Sánchez corto. Renuncia a Milla. Despeja Panucci. Sale la pelota por la línea de banda. Sacará el Celta. Sevilla ya descendido. Van a 0-2 en el Sardinero. Va a sacar Merino. Marca Mostoboy que recibe. Mete la pierna ahí Luis Villa. Toca a Davor Zucker. También Raúl. Deja Sanchis para Villa. Devuelve para Sanchis. Abre para Víctor. El balón queda corto. Lo recoge Jenny. Juega atrás. Chemo del Solar. Abre para Vergés. Por arriba Budeli. Que ya se mueve. Vergés que va a iniciar la carrera por la banda. Juega con Budeli. Intenta jugar de nuevo por a Vergés. Bonito pita falta de Manuel Sanchis. No sé si hubo falta o simplemente se tropezó Vergés. Pero Bonito estaba muy bien colocado. Y señaló la falta de Manuel Sanchis. Y me parece que le va a sacar cartulina amarilla. A Manuel Sanchis por los gestos que está haciendo. Está llamando ya consultas a Sanchis. Y ahí está la cartulina amarilla. Primera del partido. Para Manolo Sanchis. Va a sacar el Celta. Mostovoy y Jenny hablando ahí. Mostovoy es bien capaz de lanzar directamente hacia la portería de Santiago Cañizares. Nombre con una calidad indiscutible. Pero que ha protagonizado algunos de los incidentes más serios del Celta de Diego esta temporada. Mostovoy. Disparo de Mostovoy. Cañizares sacó una pelota imposible. Pues la había tocado Merino ligeramente. Y ahí ha sido un auténtico gato Cañizares. Ha sido una gran parada. El flejo está muy felino. Muy felino. Tocó Merino. Inteligentísimo por otra parte. Del saque de la falta de Mostovoy. Y estuvo muy atento Cañizares. Pecha a Millatovic. Yéndose de Merino. Bueno. Y no sé decir por qué. Merino está sin cargar cualquier clase de arma hoy. Para que Millatovic. Y ninguno del Real Madrid se vaya desolado. Vemos la jugada repetida. Toca ahí. Merino. Quizá también un jugador del Real Madrid. Y puso en serio los aprietos a Santi Cañizares. El balón para el guardameta Dutruel. Y toma su tiempo. Vale de su área incluso. Ahí ante la presión de... Dentro de acercarse de Zucker. Ya golpeó arriba. Tocca de cabeza Fernando Hierro. El balón para Vergés. Recuperó Zucker por detrás. Artístico Vigo. Dejó para Chendo. Víctor. Vea con Sanchis. Mente la pierna Maciño. Maciño que se lleva el balón para el Celta de Vigo. Aguanta Zucker. Esconde la pelota Sanchis. Que gana el aplauso de Balaidos. Toquea atrás para Salinas. Manda largo cambiando el juego para Jelly. De cabeza Jelly intenta jugar con Mostoboy. Ha ganado Víctor la acción. Puede llegar Chemo del Solar. Metió las piernas a Sanchis. Pedía. Volantillazo. Chemo del Solar. Sale Fernando Hierro. Juega con Luis Villa. Mostoboy y Fernando Hierro chocaron ahí. La pelota para el Real Madrid. Da por Zucker. Juega Zucker con Villa. Puede perder. Ha pitado. Falta. Ha pitado falta. Y llama ahora a consultas a Fernando Hierro y a Mostoboy. Grito Arceo se para ahí a los contendientes. Y me parece que es el único que va a... No. Finalmente a los dos. A Mostoboy y a Fernando Hierro. Llamó la atención para que la cosa termine en tranquilidad. Ha sacado rápidamente el Real Madrid. Puede pillar dormido al Celta. Pero Sánchez recupera. Entrega para Dutruel. Que tiene que jugar con el pie. Largo el envío de Dutruel. Arriba hacia la zona de medios. Luchan Mostoboy y Fernando Hierro. Le dio la pierna muy arriba ahí. Manolo Sanchín. Le pegó en la cara a Chemo del Solar. Falta favorable al Celta enemigo. Están picados ya Mostoboy y Fernando Hierro. Va pasando el tiempo. Y se ve muy, muy, muy beneficioso para el Celta en el descanso. Con el 2-0. Ha abierto la pelota Maciño para Sánchez. Sánchez va a encarar a Panucci. Va a cortar Raúl para el Real Madrid. Tocó ligeramente a Mostoboy. Fernando Sán devuelve Panucci. De nuevo Fernando Sán. Tiene que despejar largo Fernando Sán. De cabeza va a llegar Merino. Que bajó bien la pelota para Chemo del Solar. Y al encima Manolo Sanchis. Toca Merino. Atrás para Pachi Salinas. Y va a tener todo el tiempo del mundo Pachi Salinas para rehumanizar. Juega en corto con Vergés que devuelve. Madrid se espera a la altura de la línea de medios. Celta ahí no tiene presión. En cuanto que avance unos metros la comenzará a sentir. Maciño, Maciño de momento se va por velocidad. Odoca la pelota. Chemo del Solar ha abierto la banda. Bien para Gelli. Espera la pelota. Gelli que está con el mundo en llegar. Tiempo para que Echendo le presione. Gelli intenta irse. Él esperaba bien trasciéndole la cobertura. Recupera para el Real Madrid. Gelli mete la pierna. Limpia ahí Gelli. La pelota no termina de salir. Gelli que la va a recuperar. Se fue el balón por Aline de Banda. El Madrid que saca. Chendo juega para Cañizares. Es Fernando Hierro. El que jugó hacia Panucci. Y ya toca de nuevo para Hierro. Hierro introduce la pelota para Davor Suker que devuelve para Hierro. Cambia el juego para Luis Milla. Milla arriba hacia la posición de Millato y mete la pierna lejos. Continúa Millatovic. Sanchis va a cambiar hacia Panucci. Se va a ir al balón. Se la saque de banda para el Celta de Vigo. Va a sacar Merino. Juega Merino para Maciño. Cambia la pelota hacia la posición de Salinas. Abre este para Vergés. Ahí espera Víctor. Se abre Gelli. Va a mandar largo para que corra Gelli. El balón va hacia los dominios de Fernando Hierro que juega ya con Miguel Porrancheto. Chendo juega arriba hacia la posición de Millato. En pre-ventaja para Salinas. Toca Salinas de cabeza para Maciño que baja el balón en el medio campo. Hay presión a Milla pero abre de primeras bien para Vergés. Vergés manda largo para el de marca de Mostoboy. Va a llegar Mostoboy. No hay posibilidad de pase. Tendrá que aguantar Mostoboy. Ahora sí empieza a ver alguna posibilidad en el centro. Ahí envía Mostoboy al segundo palo. La espera Sánchez. Tocó de cabeza Panucci. Y evitó la intención de Sánchez que esperaba de volea. Va a sacar Panucci. Buen toque para Raúl. Raúl con espacio. Le espera Maciño. Juega en corto para Luis Villa. Devuelve para Raúl. Raúl al medio para Manolo Sánchez. Deja para Luis Villa. Cambia el juego. Largo. En horizontal hacia la posición de Víctor. Y en espacio Víctor. Sánchez apoya por dentro. Defiende Sánchez. Descarga atrás para Chendo. Juega Chendo para Fernando Sánchez. Abre Sánchez para Panucci. Y el Madrid solo tiene facilidades para atacar la pelota en esa línea. Sí. Ya es que Maciño está dirigiendo todo. Estamos viendo a Raúl jugando como... Bueno, al lado de Panucci. Ya estamos viendo que cuando Madrid tiene el balón está jugando más bien en el punto. Pero es Maciño que es el gran estorbo para el Real Madrid. Es que en vez de tener a Raúl jugando muy retrasado por la parte izquierda. Si jugaba un tridente ahí arriba con Suque, con Mijatovic y con Raúl. Uno de esos tres puede estorbar a Maciño que está jugando como un reancla. Maciño de Vento es el gran estorbo para el Real Madrid. Y está haciendo una labor fenomenal para su equipo. Ha tocado Maciño hacia Berger. Pudeo... Se quedó la pelota dividida porque Berger la sacó larga. Ahora se frena bien Merino. Pero no se entiende con Sánchez. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Panucci largo. Ha jugado para Mijatovic. Raúl ocupa plaza ahora delantero centro. El balón va a viajar largo cambiando el juego para Víctor. Que intenta llegar. Lo va a conseguir pegado a la bandera. Pero no controla bien. Saque de puerta. Sí, creo que si Raúl jugaba un poco más adelantado por su parte izquierda. Eso movería un poco a Davosucar hacia el centro pero por la izquierda. Y Mijatovic puede ocupar a Maciño. Porque Maciño está jugando tan retrasado como Bianca. Es él que está pues estorbando los ataques del Real Madrid. Y además recuperando tantos balones y poniendo el juego ofensivo en marcha por la parte del centro. Maciño está haciendo una primera mitad primarosa. Camilo que no quiere que veamos las instrucciones. Pero las está dando porque parece que prepara relevo a Juan Carlos Nieto. Bueno, pues de momento se han levantado ya dos jugadores en el banquillo del Real Madrid. Tanto Mavisca como Guti. Capello está hablando con ellos y no sabemos si va a poder efectuar algún cambio ya rápidamente o antes de la finalización del primer tiempo. Pero eso parece. Ha mandado largo Víctor. Intenta llegar pillando. Y es el que corta Sanico. Con Alejo que juega para Vergés. Vergés arriba. Toca bien Mostoboy que se va. Va a llegar Chemo del Solar. Largo para Sánchez. Ahí va a luchar con Panucci. Sacó bien la pelota Panucci hacia Raúl. Raúl deja de nuevo para Panucci. Pero recupera Mostoboy. Mostoboy que se frena. Es hombre que tiene una calidad indiscutible. Mostoboy se va bien. Ahora también de Panucci. Va a apurar la línea de fondo. Va a meter el pase atrás. Mete la pierna a Villa. Devuelve a final de peligro. Guglielic que cae. Guglielic que no pinta nada. El público de Balaidos que reclama el penalti. El Madrid que sale el contragolpe. Davos se calentara a Maciño. De momento se va el Croata. Sigue Maciño. Mete la pelota a la banda para Pecha Miljatovic. El fiel es Miljatovic. Ya está organizado defensivamente el fiesta de Vigo. Víctor. Empieza a juego. Suntos el disparo del Toro. Toro. Saque de puerta. El balón se fue muy cerquita del larguero de Tutruel. Y vamos a ver Joaquín la caída ahí de Gelli. Bueno, pues ahí está la caída de Gelli. Híbrido no pita nada. Saca de puerta. Tutruel largo hacia la posición de Chendo. Chendo que corta para el Real Madrid. Víctor intenta irse. Acolchemos el solar. Sacó la pelota afuera. Saque de banda para el equipo de Capello. Juega Fernando Hierro. Y al Luis Villa. Villa para Raúl. Este con Davor Zucker. Al salto Villa. Boca Sánchez. Se va a llevar la pelota al Celta. Sánchez para Gelli. Un recorte sin querer. Se va de Davor Zucker. No hay fuera de juego. Sánchez de primera. No va a llegar ahí Gelli. El que llega a Chendo que juega con Cañizares que despeja. De cabeza. Con el pecho. Chico del solar. El rechazo. Sin embargo vuelve al guardameta del Real Madrid. Me parece casi un milagro que Raúl recibe tantas oportunidades de gol. Cuando vemos a Víctor y su disparo que iba por encima del arguero. Me parece casi un milagro que tiene tantas oportunidades de gol. Y marca tantos cuando tiene que trabajar tanto. Está pues incansable por la parte izquierda. Y yo pienso que su labor por la parte izquierda. Está pues duplicando mucho en muchas ocasiones el juego de Panucci. Y realmente el problema no está por esa banda. El problema es anular a Macillo. Es Panucci el que mete el balón largo para Raúl en una posición. El remate. Se fue de piado. Le quiso dar mucho giro. Mucha fuerza a la pelota a Raúl. Y ahí se le fue por encima de la portería de Dutruel. Bueno, le vemos ahí rematando como delantero centro. Pues créanme ustedes. Es la segunda vez que he estado ahí durante los 90 minutos. Más bien he estado 12 veces pisando los dedos de Panucci. Trabajando en tareas defensivas. Luego creativas. Y un par de veces como rematador. Admiro mucho su capacidad de trabajo y sacrificio. Toca la pelota a Panucci. Recuperando para el Real Madrid. Metió la pierna Merino. Miña. Raúl. Intenta irse de Merino. Continúa Raúl. Que bien la aconde Raúl. Que bien se fue de Sánchez. Panucci largo. El desmarque es de Zucker. No tiene oportunidad para pasar al delantero centro. Porque no lo hay. Cayó dabor Zucker. Brita dice que no pasa nada. Sale jugando. Merino toca a Manolo Sanchi. Recuperando para Panucci. Juega este con Fernando Hierro. Y de Villatovic. La banda izquierda no le ve. Luis Villa está mirando hacia la derecha. Vuelve para Fernando Hierro. Intenta irse de Chego en solar. Efectivamente Chego en solar le ha hecho falta. Pero la respuesta de Fernando Hierro le puede costar una cartulina innecesaria para el Real Madrid. Cartulina amarilla. Efectivamente para Fernando Hierro. Luis Chemo en solar. Cartulina amarilla. Le estaban agarrando efectivamente a Fernando Hierro. Pero eso no le daba la razón para hacer esto que van a ver. Esto. Era falta. Era muy clara. Era cartulina para Chego en solar. Pero lo que le ha costado a Fernando Hierro es una cartulina innecesaria absolutamente. Y más en un hombre de su veteranía. Podría entender Fernando Hierro que estas cosas pasan teniendo en cuenta la tensión con la que está viviendo el Celta. Que el Celta apure cada una de sus acciones y que haga faltas tan claras como esta. Aunque si se descuida un poco más. Termina en agresión Joaquín y Fernando Hierro se tiene que ir a la calle. Tendido Capelo por primera vez a su área técnica. Un poco para dar alguna instrucción. Fernando Hierro va a ser el autor del lanzamiento de la falta. Ahí va el disparo de Hierro. Es un centro. Segundo palo. Saca de cabeza Merino. El rechace para Luis Villa. Abre a la banda hacia la posición de Panucci. Panucci emparejado con Merino. Intenta hacer el uno contra uno. Sacó el centro y es bueno. Primer palo. Despeja lejos. Va a llegar Maciño. Se despeja contundentemente. Corta Fernando San. Envía para Luis Villa. Este deja para Manolo Sanchis. Abre Sanchis a la banda hacia la posición de Chendo. Tendido juega contra Raúl que devuelve. Y de Chendo. Deja a Víctor. Víctor tiene delante a Yeni. Chiste por la banda con Chendo. Se le va a ir el valor al Real Madrid. Saque de banda para el Celta. Minuto 45 pasado. Bueno, esos primeros 45 minutos. Es cuando vemos esta discusión. Hace el 34 congreso de un partido. Pero... Te vas a meter en política ahora también. No, esos dos estaban metidos en la política, ¿no? La pelota parada por Zucker. Ahí recibe la entrada de Jimmy. Dime, Michael. Sí, Goodell. El héroe de los primeros 45 minutos. Pero... Vamos a ver. Tenemos que destacar a Maciño. A pesar de los grandes dos goles que ha marcado Goodell. Han sido sensacionales y muy bien. Pero Maciño ha hecho una labor. Bueno, tiene un campeón del mundo. ¿Cómo es? Pues termina la primera parte. Capelo seguro que va a hacer cambios en la segunda. Por las indicaciones que ha dado al banquillo. Vamos con Juan Carlos Nieto. Y con el autor de los dos goles, Goodell. Vaya dos goles en dos minutos. Casi dejas el partido. Casi sentenciado, ¿no? Aunque quede media parte. Bueno, queda segunda parte. A ver. Yo creo que va a ser difícil jugar esos 45 minutos. Y de verdad es difícil jugar. Porque estamos muy presionados. Y bueno. A ver si tenemos vuelta a aguantar. Y además de los dos goles, muy concentrado el equipo durante toda la primera mitad. Sí, es importante tener ritmo como hemos tenido hasta ahora. Y yo creo que tenemos que aguantar 45 minutos. De acuerdo. Gracias. Las palabras de Goodell. A la vuelta de unos minutos para los servicios informativos de Canal Plus. Repasaremos los marcadores de la jornada. Y les contaremos quién desciende y quién promociona en estos instantes. De momento en Balaídos vence el Celta. 2 a 0 al Real Madrid. A la vuelta de unos minutos para los servicios informativos de Canal Plus. Hay cambios en las filas del Real Madrid como estaba previsto, Juan Carlos. Sí. Y atención porque hay dos cambios importantes. José Melio Amavisca y Guti entran al terreno de juego. Y se quedan en la caseta Millatovic y Zuccar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, uno casi previsto, ¿no? Sí. Le damos. Hay que terminar la campaña como lo has empezado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se reestructura el Real Madrid en ataque. Porque evidentemente ha perdido a sus dos hombres que en la primera mitad estaban más adelantados. El rayo, el externo de Urbana, están encantados, ¿no? 20.000 millones en la ducha. Y Dabo Zuccar, el máximo goleador de Real Madrid, en la ducha. Ahí, ahí, ahí cómo son las cosas. Pero, oye, no se puede pensar en nada porque lo hace siempre Capello, ¿no? Y además, quién sabe lo que puede pasar en el 45 minutos sin Dabo y sin Peña Millato y solo el terreno de juego. A lo mejor resulta que el Madrid remonta, pero de momento evidentemente es seguro. Y piensará que se ha equivocado quedando el título con estos dos, ¿no? Digo que seguro, que de momento lo que sí es absolutamente seguro, que en este instante los apreciadores del rayo de Extremadura, que conozcan las noticias, estarán un poco pensando que esto no es bueno para ellos en principio. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa en estos 45 minutos que restan. De momento el Celta vence por dos goles a cero al Real Madrid. Y Raúl va a jugar delantero centro y va a dejar de jugar la celda izquierda junto con Panucci. Ahora va a jugar a Marisca. Sí, a lo mejor, sí. Y Guti parece que va a ser el hombre que va a acompañar en la parte más ofensiva, más atacante del Real Madrid a Raúl. Ha sacado Dutruel, ahí va el salto de cabeza a Manolo Sanchis, la pelota cae en los pies de Gelli. Gelli ataca, viene persiguiendo a él a Víctor, de momento Gelli sortea al escoño, mete el centro, despeja a Fernando Hierro. La pelota va a caer en los dominios de Vergés, ahí va a llegar Raúl para presionar. Ha entregado mal, recupera a Manolo Sanchis para el Real Madrid. Sanchis deja los pies de Luis Milla, se ha ido bien de Gelli. Y ya va a cambiar abriendo el juego para Panucci. Por delante a Mavisca, el desmarque largo de Mavisca, la pelota demasiado larga. Se va a ir directamente por la línea de fondo, será saque de puerta para el Celta de Vigo. Que vence por dos goles a cero al Real Madrid. Un partido en el que la victoria le da el derecho a permanecer una temporada más en Primera División, pase lo que pase en el resto de los partidos. El Celta es de los que dependen de sí mismo. Al igual que el Real Oviedo para salvarse en la jornada de hoy. No así el Rayo Vallecano y el Extremadura, que estarán pendientes de otros resultados. Al final la pelota ha salido por la línea de banda, ha sacado el Celta desde ahí. Recupera la pelota Manolo Sanchis para el Real Madrid. Juega con Panucci, cambia el juego para Víctor. Víctor controla, Raúl en posición atacante. Hacia ahí le iba la pelota que se quedó larga, despejada lejos. Controla Manolo Sanchis, abre el balón para Miguel Porranchendo. Quien nos puede mandar largo arriba hacia el desmarque de Guti. Controla, ha llegado de la mano según los jugadores del Celta. Rodoca atrás para Manolo Sanchis. Sanchis va a jugar con Villa. Viene presionada y Sánchez manda largo demasiado para Guti. Fácil para Dutruel. Atrapó la pelota, la meta del Celta. Y jugará el largo. El traje en el Real Madrid nos comenta Juan Carlos Nicabé que calienta Laza. Un hombre que tampoco ha dispuesto de muchos minutos a lo largo de la temporada. El año que viene, junto con Rafael Alcorta, jugará en el Athletic Club de Bilbao. Amavisca. Desmarca Raúl que va a recibir, devuelve para Amavisca. Buen toque de primeras, Amavisca entrega, pero corta Chemo del Solar. Ha cortado ahora Fernando Hierro, listo para el Real Madrid. Nostoboy llegaba en zona peligrosa, juega para Guti. Guti se mete en un lío entre dos jugadores por Tomas Piño. Lo saca Pachi Salinas, la pelota para Gini. Vale Gini, choca ahí con la Luis Milla. Recoge el rechazo en Mostoboy. Mostoboy mete la pierna a Sanchi. Va a despejar a Pachi Salinas. Controla Fernando Hierro que le entrega la pelota a Manolo Sanchis. Este arriba para Víctor. Tres hombres que lo cierran. Ha cortado Vergés. Se va a llevar el balón. Entrega para Gudeli. Por la izquierda viene Mostoboy. Hacia arriba la pelota, se queda corta. Va a llegar Mostoboy. Y el pase, Fernando Sán, segundo palo Sánchez. Dispone de Sánchez. Tercero del Celta de Vivo, Sánchez. Tocó Fernando Sán. Y el toque de Sánchez hizo que no llegara por la pelota Sánchez. La única duna. Y tocó, no con la mano Sánchez para acomodarse el balón. No, pero ya con el 7.0 gol yo creo que el Celta puede descansar ya. Seguro que en el palco eso creen. Josep. Yo creo que ahora sí que el presidente del Celta dice esto. ¿Qué me decías? No, que ahora sí me veo una temporada más en primera división, seguro. No cambian las cosas, ¿verdad? Ha empezado la primera parte de Maravilla con dos goles y empieza la segunda igual. Igual, eso es para asistenciar ya el partido. Yo creo que hoy va a ser un día especial para todos los elquistas. Las palabras de Donatio Gómez, un presidente feliz porque el Celta está con tres goles de ventaja frente al Real Madrid. Sí, necesitaba ese tercer gol porque nunca se sabe con el Real Madrid que puede haber una genialidad de un delantero. Aunque los muy buenos están en lucha. Todavía hay mucho talento sobre el juego que puede marcar un gol en cualquier momento. Y con un 2-0, si el Real Madrid pone 2-1, pues entra el nerviosismo. Pero ahora mismo con ese tercer gol, pienso que los goles del Celta puede, pues, solozarse con su afición que ya está volcadísimo con su equipo. La verdad es que no se lo prometían tan felices por estos lares. Hubieran absolutamente todos los... Si hubiese firmado algo parecido, minuto 5 de la segunda parte. El Celta venciendo 3-0, lo que de momento es el flotado más avoltado que ha sufrido el Real Madrid en toda la temporada. La pelota para Merino, que mete el pase. Va a llegar el balón fácil a Cañicero y se había tocado ilícidamente a Mavisca. Cuando vamos a ver repetido ese tercer gol. El balón para Mostoboya y toca Fernando Sanz. Y... El remate final de Sánchez. No sé si te pareció que hubiera algo irregular en esa acción, Joaquín. El tercer gol completamente legal, por tanto, ahí toca Fernando Sanz. Termina de descolocar a la defensa. El balón para Sánchez en la salida de Cañizares. Cambia muy bien la pelota para conseguir el tercero del Celta de Vigo frente al Real Madrid. Víctor con el balón. Se desmarca Guti. Víctor llega a zona de Hispano. Un nuevo recorte. Falta Clara de Alejo. Falta de más peligrosa para la portería de Tutruel. Además, el gol... ...de Sánchez, el tercero del Celta. Y esta vez probablemente... ...el a Fernando Hierro, el autor del lanzamiento de la falta. Parla de Alejo, Mavisca, Panucci, Fernando Hierro. Capelo ha recibido, ha dado instrucciones a Miguel por lanchendo. ¿Cuándo va a lanzar la falta? Fernando Hierro ha colocado la barrera. Abrito Arceo. Barrera numerosa. Ahí va Hierro. Disparo de Hierro. ¡Fuera! Se fue por encima de la puerta de Tutruel. El disparo de Fernando Hierro. Un poquito alto. El intento de Fernando Hierro. Va a sacar Tutruel. Lanzamiento largo de Tutruel. De cabeza, Panucci. Y... ...ha dejado salir Sánchez. La saque de banda para el Celta. Merino potra la pelota en juego. Para el equipo de Castro Santos. El balón para el Celta. Toca Chemo del Solar. Alejo cambiando para Vergés. Ahí va a presionar Guti. Vergés juega con Chemo del Solar. Arriba para Sánchez. Mete la pierna a Fernando Hierro. El rechace para Maciño. Que cambia el juego. Busca por la banda a Yelly. Yelly que recibe y que va a encarar a Chendo. Un día el horizonte no ve posibilidades de pase. Tiene que intentar la jugada. Deja para Gudele. Se le fue el balón a Gudele. Saque de banda para el Real Madrid. Ha sacado Guti. Rápidamente para Manolo Sánchez. Sánchez toca el medio para Luis Villa. Puede robar Maciño. Dejó pasar con calidad y con picardía. Reducera sin embargo a Mavisca. Ante Mostoboy. Largo de pie de Manolo Sánchez. Ahí ventaja para el Celta. Llega lejos de cabeza. Controla la pelota a Visto. Juega para Mavisca. Mavisca va a buscar el centro. Raúl no llega. Puede llegar Guti. Segundo palo. Aguanta la pelota a Guti. Pegada a la línea de fondo. Mete el pase al punto de penalti. Despeja Pazzi y salen a Globo. Con ventaja para Yelly que intenta controlar. Puede perder. Ha habido falta de Guti. No creo que intenta metarlo a Visto en realidad. Cartulita amarilla para Guti. Me río ya es sancionable. Yo creo que despejo el balón. Pero no he intentado darlo de todo a Visto. Puede estar ahí mirando. Pero la verdad es que peor suerte no podía haber tenido Guti. Cartulita amarilla para Guti. Sí, pero... Podría haberle pegado más fuerte. Pero vamos, un poco más. Un poco. La puntería terrible de Guti. Cuando el Madrid prepara el tercer cambio. Bueno, es un jugador de Real Madrid, ¿no? Que la puntería... Que no juegues en el Real Madrid esos equipos grandes. Es capaz de pegar a la línea de la cabeza de este metro, ¿no? En el Madrid se prepara el tercer cambio que es Laza. Atención a la pelota de Milla. Cortada lejos. Pero había parado el juego. Cobrito indicando falta favorable al Real Madrid. No creo que iban a sacar a Raúl, ¿no? No creo. Porque eso encantaría mucho, ¿no? No creo. Fundamentalmente porque... Al Madrid le hace falta algún que otro golito. Se va a ir Víctor. Se va a ir Víctor del terreno de juego para dar entrada a Laza. Laza que va a entrar en el terreno de juego. Lo que será su último partido oficial con el Real Madrid. Y vamos a ver qué termina la cosa. Porque ahora de nuevo habrá cambios. No puede ser que Víctor esté muy contento. Se debe estar pensando que para el Madrid esto es más de menos. Y que era un partido para jugarlo. Dado que no ha tenido muchas oportunidades debido a las lesiones, Víctor. Ha dado la mano a Laza y se marcha directamente hacia el vestuario. Laza que va a jugar por la izquierda adelantada. Aunque ahora es posición atacante y puede ser cualquier cosa. Falta que saca el Real Madrid. Panucci despeja la pelota. Mazinho ha tocado Musco Boy. Sánchez al contragolpe. Mano de hierro. Mano de hierro y hierro a la calle. Mano de hierro y hierro a la calle. ¿Se acuerdan de aquella otra jugada? ¿Se acuerdan de aquella otra tontería? Bueno, pues esto es en lo que termina aquella cartelina amarilla. Fernando Hierro se expulsaba. Segunda cartelina amarilla. Mano de Fernando Hierro. Mano clara por otra parte Joaquín. Y el Madrid también. Bueno, pues vamos a ver cómo se quedan. Supongo que Sánchez irá al centro de la defensa. Panucci, cartelina amarilla por protestar a Brito Arceo. Cartelina amarilla, Panucci. Ahí está la reacción del banquillo por la cartelina amarilla de Fernando Hierro. El Madrid se ha quedado con 10. Ahora Panucci al final debe haber explicado muy bien cómo se la gasta a Brito Arceo. No le debe haber dado tiempo en este año. Se acaba de ganar una cartelina amarilla por protestar. Va a sacar de esquina el Celta de Vinga, que se le están poniendo las cosas de dulce de membrillo. Saca, muy cerrado, despeja la pelota Panucci en la frontal Guti. Recupera Gelli para el Celta. Retrasa el balón para Alejo. Juega Alejo en corto para Maciño. Maciño abre la pelota a la banda para Chemo del Solar. Del Solar retrasa el balón. Ha tocado ligeramente Guti. Se la saque de banda para el Celta. El Celta está concentrado tres días antes de este partido en el hotel para relajarse. Nunca hubiera imaginado que esos autos del partido estarían ganando 3-0 y jugando contra el 10. Y encima con Sucre y Miata Vichina Ducha. Es que las cosas se han puesto realmente de cara para el Celta. La pelota Maciño, la lucha en el medio campo. Ha tocado Guti, Luis Vinga. Abre para Chendo. Chendo que controla. Mediente la pierna y Jenny. Va a llegar Fernando Sán con ventaja. Madrid parece que se va a quedar con tres defensas. Y cono Manolo Sánchez un poquito por delante de la defensa. Se va a quedar con Panucci. No, Panucci ocupó la posición más central. Y Larsa va a tener que recorrer todo el lateral. Y ahí estamos viendo las protestas de Panucci que le han costado esto. La cartulina amarilla. Volvemos al directo. Ha despejado la pelota ahí Merino. El balón para Fernando Sán. Lo deja muy cortito pero lo controla Milla. Y ya abre la pelota larga para Chendo que va a llegar. Jenny intenta irse. Toca la pelota a Jenny. Saque de banda para el Real Madrid. Y tal como están las cosas desde luego. Si las cuentas como las estabas contando antes. Se pueden producir multitud de suspicacias. Y la verdad es que no hay para tanto en el partido. La pelota para Raúl. Se ha tirado Raúl. No se se recibió un golpe y no lo ha dado. No, te puedo decir una cosa. El Real Madrid comenzó el partido hablando balompéricamente bien. Pero lo que pasa en 10 minutos estaba ya perdiendo 2-0 con los únicos dos intentos del Delta. Pues de Gudeli. Pues terminando en gol. No creo que el Real Madrid ha salido al tren de juego para el trote. Pero cuando luego lo ves en un periódico mañana. Pues 3-0. Banda contra 10. Y los dos delanteros Suki, Mijatevich y Naducha. Pues uno puede sospechar cosas. Pero yo no creo que ha sido así. Vamos a ver ahí la caída. Joaquín, ¿qué te parece? Joaquín, Joaquín, Joaquín. Salinas al cruce. Mete el balón para Dutruel. Tendrá que jugar con el pie. Le van a presionar el despeje de Dutruel. Saca la pelota fuera del terreno. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Chendo. Bien, ha jugado atrás para Panucci. Este para Fernando Sán. Presiona a Gudeli. El balón para Luis Milla. Milla que inicia el juego del Real Madrid. Va a tener que jugar prácticamente toda la segunda parte con 10 jugadores. Buen envío de Guti. Al cruce Lassa. Hubo falta de Alejo. Y cartulina amarilla. Alejo. Por esta acción ante Lassa. Los jugadores del Celta comienzan a sonreír porque lo tienen francamente de cara. Eso para Elio, ¿no? No es ninguno de sus directos rivales. Ni Extremadura ni Rayo Vallecano. Están consiguiendo la victoria. Con lo cual todavía más tranquilidad para el Celta de Vigo. Va a sacar Lassa. Juega Lassa para Guti. Guti que encara. Se va de Maziño. Aguanta Guti. Va a meter el pase. Ha despejado Alejo. Envió la pelota afuera. Saque de banda para el Real Madrid. Sacará el propio Guti desde el lateral. Eso es Guti. Eso es Guti. Pelota para Lassa. Pero se le había ido el balón por la línea de fondo. Saque de puerta. Saque de puerta. Favorable al Celta de Vigo. El banquillo del Madrid ya parece que se relajan definitivamente. No está el día para mucho más. Pierde su equipo tres goles a cero. Y además está con diez jugadores. Y sobre todo y ante todo. El Madrid tiene el título de campeón de la Liga. 96-97. A punto de entrar en sus vitrinas. El hueco ya está hecho. La copa está consumida. Pero solo hace falta recibirlo oficialmente y ponerla. Al lado de las 26 restantes de Liga que tiene el Madrid. El balón para Raúl. Raúl juega con Amavisca. Devuelve para Raúl. Mete la pierna a Vergés. En la frontal del área despejó a lejos. Toca de cabeza a Chendo. La pelota para Manolo Sánchez. Juega Miguel por la Chendo. Lo mete hacia Sánchez. Qué buen control de cabeza de Manolo Sánchez. Le lleva la pelota por fuerza. Maciño. Maciño para Gudeli. Abre Gudeli la banda para Sánchez. Aguanta Sánchez. Toca para Maciño. Deja en cortito para Chemo del Solar. Rechazó a Amavisca. Puede llegar de nuevo la pelota a Maciño. A controlado el Real Madrid. Juega Miquel Lassa. A Raúl. Raúl que se da la vuelta. Se desmarca Guti. Raúl que va a intentar sorprender. Que golpeó en la espalda. Alejo. El balón rechazado para Lassa. Prepara el segundo balo. Viene Amavisca. Corte de cabeza. Lo justo Vergés para evitar el remate de Amavisca. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar Miguel por Lanchendo. Y atención que el Deportivo se adelanta frente a la Extremadura. Lo cual les complica ya de manera casi definitiva las cosas a los extremeños. A los de Almendro Alejo. En estos instantes la cosa sigue igual. El Extremadura está en descenso directo. El Rayo Vallecano en puesto de promoción. Se salvan Oviedo. Y Celta de Vigo. La pelota para el Celta. Merino. En corto con Sánchez. Merino toca para Maciño. Celta evidentemente ya no tiene que buscar. Solo tocar, tocar, aguantar la pelota. Y esperar que el tiempo pase. El marcador le sonríe. Que va a ir Mostovoy. Falta de Chendo. Una calidad endiablada este jugador. Quizá no tenga carácter. Quizá no tenga presencia. Pero no es el adecuado, ¿no? Efectivamente, pero sí. Tiene mucha escalera. La pelota para el Celta de nuevo. Ha dejado cortito. Ahí va a robar Guti. Puede montar el contragolpe. Le acompaña a Raúl. Solo Guti. Raúl en el ataque. Mediente la pelota para Raúl. Va a encarar a Pache Salinas. Ahí intenta irse. Ha robado Pache Salinas. El balón llega para Maciño. Espera que salgan del foro de juego sus compañeros. Maciño recorta en el medio campo. Toca para Pache Salinas. Le ha pegado a Maciño. Pero el balón va a recuperarlo. Chemo del Solar. Luchando con Abavisca. Mete la pierna. El Delaredo saque de banda para el Celta de Vigo. Sí, pero todo lo que toca Maciño. Inclusive siendo de rebote. Acaban las piernas de un juego de azul celeste. Chemo del Solar con Berges. Juega para Gili. Vamos. Berges hacia Maciño. Abre Maciño a la banda. Hacia la posición de Merino. Este con Sánchez en corto de nuevo Merino. Es Maciño. Maciño va a cambiar largo para Mostoboy. Qué envío de Mostoboy. Fuera juego. ¿Por qué puero es este chico? Maciño. Si llega a valer lo de Mostoboy. Si llega a valer no le hubiera atrevido a hacerlo. Si eso no fuera de juego y no lo sabía. A lo mejor lo controla. Fuera de juego, ¿no, Joaquín? Tarjeta Mostoboy por ese lujo cuando hay cambio en el Celta, Juan Carlos. Sí, el primero se va Sánchez, Juan Sánchez en el conjunto celeste y va a entrar Eusebio Sacristán. Juan Sánchez. Ya solo hace falta que mantiene el resultado. Lo difícil está hecho ya. Juan Sánchez que ya se va hacia el banquillo y ese primer cambio del Celta. Pero en el terreno de juego un hombre, un ilustre del fútbol español, Eusebio. Un hombre con una larguísima trayectoria. Valladolid, Atlético de Madrid, Barcelona, Celta de Vigo. Uno de los elegantes de nuestro fútbol. Ahí está jugando la pelota de Eusebio. El balón para Mostoboy. Fuera de juego de nuevo. También parece que estaba en posición adelantada Mostoboy. El balón para el Real Madrid. Fernando Sánchez. Can juega para Villa. Toca hacia Panucci. Panucci largo para el desmarque de Raúl. Ahí corre con él Salinas. Salinas para Berges. Ha metido la pierna Cheto para recuperar. Raúl es el que juega para el Real Madrid. Deja en el medio hacia Luis Villa. En corto para Guti. Guti va a intentar meter el balón hacia Mavisca. Pero puede perderlo. Ahí se lo lleva Merino. Va a llegar Fernando Sán. Toca Sán. Pierde. Recupera el Celta. Entrada de Guti. Falta. Y... Y Rito. Que se ha pensado la cartulina. Por detrás. Y esto sí es una entrada por detrás. Con toda regla. Pues no se la sacó. No ha dejado al Madrid con nueve. Pudo hacerlo Brito Arceo. También habría sido de tirar cohetes. Vamos. La primera de hierro por aquel pique con Chemo en solar. Innecesaria. No menos. Mucho más. Innecesaria la de Guti. Pegándole un pelotazo a... A Brito. Sí, sí. Merino ya está... Sigue todo liéndose. A Merino debe estar acostumbrado a que le pasen estas cosas. No hace mucho, ¿te acuerdas? Sí. Esto me está aquí. No sabía si le habían cambiado o no le habían cambiado. Por una acción medio parecida. Ahora el Celta. Supongo no. No saca la pelota el Celta. Ahora sí Maciño. Para que sea atendido su compañero Merino. Ahí está Brito Arceo con él. Hay varios jugadores del Celta de Vigo para interesarse. Y la camilla móvil. Que es llamada. No es precisamente el AVE, la camilla móvil. Aunque ya Merino se retira por su propio pie. Fuera del terreno de juego congeando extensiblemente. Queremos que no sea nada lo de Merino. En el momento el Celta se va a quedar con 10 jugadores. Y vamos a ver si no vuelve a pasar aquella historia. Porque fue una cosa muy, pero que muy parecida. Merino terminó saliendo del campo. En ese momento decidió una sustitución en Castro Santos. Y Merino creía que era el sustituido. Y luego resultó que no. Madrid devuelve la pelota al Celta. Cuando ya está el balón en movimiento. Alientan algunos jugadores del Celta de Vigo. En previsión de la posible sustitución de Merino. Cuando ya está jugando Berge. Va a ser presionado por Amavisca. Se quitó el balón de encima. Controla Panucci para el Real Madrid. Juega en corto con Fernando Sanz. Toca para Luis Milla. Milla abre la pelota hacia Panucci. Devuelve para Milla. Atrás Panucci. Funciona tímidamente Eusebio. El balón al medio campo para Manolo Sanchis. Juega en corto para Guti. Sube por la banda. Chendo por la banda derecha. Guti mira hacia la izquierda. Intenta meter el pase definitivo para Raúl. Muy cerrado. Balón para Dotruel. Cuando Merino vuelve al terreno de juego. Juega la pelota. El Celta. Es el Moscovo y ha cortado Panucci. Panucci juega con Guti. Por delante Raúl. Guti toca hacia la posición de Amavisca. El balón le va a sobrepasar. Va a llegar antes de que la pelota salga. Retrasa para Chendo. Chendo juega en corto para Luis Milla. Por arriba se mueve Guti. Va a jugar hacia la posición de Raúl. Toca Raúl en corto para Manolo Sanchis. Lucha con Alejo. Se lleva el balón. Le deja la pelota por la espalda. Miquel Lassa. Saque de banda para el Celta de Vigo. Va a sacar el Celta desde el lateral. Será Merino. Todavía sigue congelando como ven. Ligeramente después de aquella entrada de Guti. Le ha entregado la pelota a Maciño. El Celta ha estado concentrado esos tres días preparando este partido. Dice Michael que para relajarse. No sé si son los jugadores capaces de relajarse con lo que les venía encima. El Madrid y la necesidad de salvarse durante tres días enterrados. Yo creo que eso les debe poner más nerviosos todavía. Pues sí, posiblemente. Posiblemente. Pero ya tendrán tres días para disfrutar la salvación. Ahora tendrán un verano muy tranquilo. No solamente tres días, sino treinta por lo menos. Después de haber conseguido, como parece, que lo han logrado la clasificación. Mantenerse en primera división la temporada que viene. Juega la pelota Panucci. Toca el balón a la banda para Chendo. La destrucción es Capelo. Chendo juega con Raúl. Raúl para Luis Villa. Se mueve Guti por delante. En corto para Sanchis. Abre la pelota a la banda para Mike Lassa. Sube por el lateral. Le cierra Maciño. ¿Cómo no? Con Maciño que tiene imán. La pelota para Alejo. Ha controlado a Alejo. No le presiona a nadie. Tiene todas las salidas del mundo. Largo el envío. Hacia la posición de Mostoboy. Sobrepasa Sanz. Toca a Goodell de Gabeza. Goodell y para Chemo del Solar. Va a controlar Sanz enviando la pelota para Manolo Sanchis. Juega Sanchis con espacio. Le entrega el balón a Luis Villa. Se mueve a Mavisca que recibe. Viene delante a Raúl. Raúl que se desmarca. Hacia arriba la pelota. No llegó Salinas tampoco. Raúl sí Alejo que entrega para Dutruel. No ha sido el mejor pase de la noche el de Dutruel. Saque de banda para el Real Madrid. Y va a haber nuevo cambio. Se recadra finalmente Merino. Juan Carlos. Sí, el segundo cambio en el Celta. Va a entrar con el número 22 Josema. Y se va a retirar Merino. Objetivo cumplido para Merino. Aplausos de Balaídos. Nombre que a veces ha sido criticado por la afición. Pero un veterano que ha aguantado el tirón. Ya ha estado en las duras. Y ahora en las maduras. Un día de tranquilidad para el Celta. Agradezco el aplauso Merino a todo el público de Balaídos. Y entra Josema en su sustitución. Juan Carlos Nieto. Bueno, Merino. Qué final tan bonito después de una temporada tan complicada, ¿no? Sí, una temporada tan larga. Hemos sufrido tanto. Y bueno, la verdad es que es un colofón de oro. Yo creo que la afición se merece todo y más. Yo creo que, bueno, todo el esfuerzo que hemos hecho hoy es poco para, bueno, hacer que esta gente se sienta feliz. Porque este año les hemos hecho sufrir mal en la cuenta. Y nos hemos hecho sufrir mal en la cuenta nosotros mismos. Personalmente para ti también es el último aplauso, ¿no? De toda la afición celeste. Pues sí, la verdad es que, bueno, me hubiese gustado seguir aquí mucho tiempo. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Y bueno, vamos a cambiar de aires. Y solo tengo, pues, momentos muy agradables aquí en Balaidos y muy bonitos. Y bueno, con este colofón yo creo que es mucho más. De acuerdo, gracias. Es una hora buena. Se hace las cosas de manera precipitada, pide los nervios. Pero ya, cuando está relajado... ¡Uy, qué peligro tiene! Va a cambiar Chemo del Solar. 29 minutos de la segunda parte. El Celta, 20-3 a 0 al Real Madrid. Un estado más amplio de toda la temporada. En contra de... El equipo campeón de liga. Oiga Eusebio. Oiga Eusebio a la banda para Josema. Oiga Eusebio. Oiga para Chemo del Solar. Presiona de Raúl. Se va a ir el peruano. Chemo del Solar que se va. También de Amavisca por velocidad. Intenta meter a la banda. No se entendió ahí con Budeli. Balón para Santiago Cañizares. Ahí vemos. Como se ha ido mosto hoy de Fernando Sanz. Juega Raúl para el Real Madrid. La jugada terminó en ese cabezazo de Vergés. Fácil para Santiago Cañizares. Ahí está Raúl. Encarando para Guti. Intenta la pared. Guti tiene que aguantar. Echa la pelota atrás para Amavisca. Amavisca intenta jugar con Raúl. Ha cortado Chemo del Solar. Juega Cheli. Arriba para Budeli. La otra de los dos primeros goles. Mostoboy pegadito a él. Budeli que intenta el caño ante Manolo Sanz. No sale. Corta Panucci. Se va a ir Panucci por potencia. Contruzo ante Budeli. Ahora le sale el paso a Vergés. Deja la pelota en corto para Luis Villa. Este para Amavisca. Amavisca juega con Manolo Sanchis. Por delante Caracolea Raúl. El balón cambia largo para Miquel Laza. Otro a la pelota antes de que salga. No. Se le terminó yendo a Miquel Laza. Saque de banda para el Celta de Vigo. Capelo que se en esa de los cabellos. Como al día lo tienen cualquiera. Y el Madrid no está teniendo hoy ni mucho menos una de sus mejores tardes. Trabajo cumplido. El partido se le puso cuesta arriba en los primeros 10 minutos. Después la expulsión de hierro. Y ahí el Madrid parece haber tirado la toalla. Aunque sigue buscando por lo menos un golito. La afición del Barça seguramente pensando en una tarde soleada en Alicante. Pero quizás las cosas se hubieran desenvuelto de otra forma. Probablemente hubieran sido diferentes. Eso es eso de que si mi tía tenía regote. Pues el de mi tía. Juega la pelota al Celta Eusebio. Eusebio tiene pegado a Mostoboy. Juega para él. Que pase para Mostoboy. Se frena Mostoboy. Recorta Mostoboy. El nuevo recorte. Intenta entrar. Cae Mostoboy. Sigue Mostoboy. Toca la pelota Panucci. Metió la pierna a Gudeli. El balón para Santiago Cañizares. Esto consigue. Tiene que jugar con el pie. Lanza largo Cañizares. Toca lejos. Es Maziño. Fía la pelota Josema para Chemo del Solán. Sí, Model Solar hacia Verges. Verges atrás para Salinas. El Celta estaba jugando eso del destenso. Sí. ¿Seguro? Seguro. Juega. En serio. El Celta Eusebio está dando una clase magistral. El Celta Eusebio ha salido. Y está al paso. Pero está dando una clase magistral. Y desde luego Mostoboy quiere meter un gol que le reconcille con toda la afición en el día de hoy. Con todos los problemas y grandes problemas que ha tenido a lo largo de la temporada. Recordarán ese día en el que quiso abandonar el campo. Y sus compañeros se lo recriminaron. Porque dejaba el equipo con Neff. Formó un lío terrorífico. La pelota para el Real Madrid. Panucci. Regate sobre Gudelin. Toca la pelota hacia Luis Villa. Este para Maralón Sanchís. Forzado envió el balón hacia la banda. Va a cortar Eusebio. Eusebio entrega atrás para Josema. Atrás. Más aún Alejo. Alejo juega ya con Chemo del Solar. Enmarca Gelli. Chemo del Solar que puede hacer la jugada individual. Se va a ir con su zancada larga. Le va a entrar a Cheto. Espejó Cheto. Jugó para Mavisca. Mavisca para Raúl. Nada más solo que la una Raúl. Y me recorte sobre Maciño. Se tiene que frenar. Ahí pierde la pelota Raúl. Pegó Maciño. Entrega Maciño para Pachi Salinas. Juega Salinas arriba. Pegó Mostoboy a Eusebio. Este para Josema. Nuevamente Mostoboy. Atrás Alejo. Este para Eusebio. El público de Balaído que se divierte. Y respira aliviado. Entregado Eusebio a Vergés. Sigue Eusebio. Toca para Vergés. Fácil y limpio. Eusebio atrás. Recorte nuevamente Eusebio. Eusebio arriba para Mostoboy. Cambia Mostoboy hacia Gudeli. Gudeli intenta tocar de primera para Gelli. Ha cortado Lassa. Panucci despeja para entrega para Mavisca. Juega Mavisca con Luis Milla. Milla echendo. Chendo largo. Mavisca que no va a llegar. Sí, Vergés que recupera. Juega Eusebio. Cambia atrás y tranquiliza el juego. Bueno, no está sobre todo el juego de más tiempo Eusebio. Pero de momento le sale todo. La pelota para Maciño. Juega con Gudeli. Maciño y de nuevo Eusebio. Eusebio hacia Vergés. Eusebio. Mostoboy. Mostoboy, Vergés. Atrás de nuevo el balón para Eusebio. Eusebio entrega la pelota para Chema del Solar. En corto para lejos al Madrid. Cespera. Juega Maciño. A la banda. Pelota para Maciño que se puede ir. Va a llegar Panucci al cruce. Tota Panucci. Saque de esquina. El Madrid que estaba jugando con nueve momentáneamente. Porque había salido Sanchis para ser atendido. Ahora le da entrada a Brito Arceo. Estadísticas de Maciño. El público que le alaban. Las atadas de Balaido. Va a sacar de esquina el Celta. El que se encuentra muy cerrado. El remate de Chema del Solar. Sobrepazó a Cañizares. Que le fue por encima de la portería blanca. No vengo nada. Sí. Ya se... Bueno, lo come en realidad. Sancho Cañizares. Es una buena oportunidad para Chema del Solar. Pues no, lo toca con la mano derecha. Aquí es la mano derecha de Cañizares. Y aquí lo acaba tocando, distraiendo a Chema del Solar. Cuega Guti en la banda para Lhasa. Lhasa entrega atrás para Luis Villa. Juega Villa con Panucci. Largo a Mavisca. Toca Mavisca a Manolo Sanchis. Sanchis entrega para Luis Villa. Y ya abre a la banda para Lhasa. Lhasa largo hacia la posición de Guti. Ahí falta de José Maguti. Y ahora tiene que jugar entre Guti y Raúl solo. Porque no ha habido nadie del Real Madrid. Cuando sacó Guti, suxto a Raúl entre cuatro jugadores del Celta. Saca de banda para Guti. Guti saca hacia Villa. Villa devuelve para Guti. Marca Lhasa. Y corto para el Donosti Arra. Ahí juega el equipo de Guzcuano. Toca de nuevo Guti. Guti atrás para Luis Villa. Detrás hacia la posición de Panucci. Panucci abre para Chendo. Chendo atrás de nuevo para Panucci. Presiona Gudeli. Despeja Panucci. El balón fuera. Saque de banda para el Celta de Vigo. Bueno, Almadrid no creo que van a llegar los jamones. No, se tendrán que comprarlos. El público se lo pasa en grande. Es el respiro después de los muchos sufrimientos. Pero esta victoria le deja en primera. Llemo del solar. Pero la madre, el BG, saque de banda para el Madrid. Ha sacado Chendo para Panucci. Entrega Panucci para Luis Villa. El Celta también espera atrás. La pelota para Miquel Lhasa. Lhasa se marcha a campo del Real Madrid. Juega en ataque. El equipo de Capello no controla a Raúl. Pachi Salinas entrega para Vergés. Juega Vergés para Chemo del Solar. El Solar en cortito para Eusebio. Por la banda sube Eusebio. Devuelve atrás para Eusebio. Este toca para Maciño. Maciño con Chemo del Solar. De nuevo Eusebio. Eusebio va a cambiar el juego hacia la posición de Vergés. Vergés tiene delante a Raúl. En corto juega con Chemo del Solar. A la banda para Gelli. No va a llegar. Saque de banda para el Madrid. El estadio de Balaidorms. Demosante de público. Y el Madrid jugando atrás por mediación de Panucci. No quedan siete minutos. El Espanyol marcó tres en siete minutos. Ayer no, pero... Conoce. Juega. A Mavisca. Presionado por... Maciño perdió la pelota. Está acá arriba como puede Eusebio. El balón de nuevo para el Madrid. Fernando Sán. Podría ser una tarde de fiesta. Una tarde de entierro. Hoy en Balaidos va a terminar siendo de fiesta. Raúl intentó la vaselina. Y después por encima de la portería de Dutruel. El envío a Raúl. No sé si alguien sigue intentando. Se va a este señor. Treinta y nueve minutos de partido. Va a sacar Dutruel. Cortarte un poquito le va a enseñar la cartulina a grito. Ha sacado Dutruel. Va a saltar tiempo del solar. Con él. Panucci. Bien. Buen control de Vergés ante Amavisca. Retrasa la pelota para Pachi Salinas. Cami Salinas abriendo el juego hacia Fosema. Este juega con Eusebio. Eusebio claro en el panorama. Un par de pasitos atrás. Entrega para Maciño. Juega Maciño la banda para Vergés. Vergés va a abrir para Mostoboy. Mostoboy devuelve a medio campo hacia Maciño. Por delante Gelli. Larga la carrera de Mostoboy. Hay ventaja para Panucci. Que cede de cabeza a Santiago Meñizare. Ahí está el intento de Raúl. De categoría pero se fue por encima de la puerta. La pelota para el Madrid. Luis Milla. A la banda para Lhasa. Pega Lhasa según viene. Demasiada ventaja para Dutruel. Nikuna. Opción a Faraguti. Vergés. Vergés con Eusebio. Gelli. Entrega de nuevo para Eusebio. Eusebio va a cambiar. Entrega hacia la posición de Maciño. El Barcelona se adelanta con gol de Rullé en el estadio de Vallecas. Eso no cambia las cosas porque la Extremadura también está perdiendo. Sigue la Extremadura en descenso. El raño en promoción. Toca de cabeza. Chendo. Juega Vergés. Que era la pelota Mostoboy. No se ha conseguido ese objetivo pero me parece que sí. Vio Mostoboy sobre el jugador del Real Madrid para que el saque de banda favoreciera a los célticos. Y ahora va a ser sustituido precisamente Mostoboy. Juan Carlos. Sí, el tercer cambio ya del conjunto del Celta. Mostoboy se va del terreno de juego y va a entrar con el número 23, Moisés. Hoy es la tarde de las reconciliaciones. Moisés y Mostoboy que se saludan. Mostoboy que saluda a Castro Santos. El estadio de Bolaído que aplaude a Mostoboy. Y digo tarde de reconciliaciones porque precisamente en aquel conflicto Moisés fue el primero que fue a increpar a Mostoboy. Sí, Mostoboy fue castigado por la directiva y hoy se ha reconciliado con ese gol, con esa acción. Pues quizás Mostoboy es un disciplio de Lenio Herrera. Pensaba que era mejor jugar con 10 que 11. Hay siempre fórmulas, ideas y pensamientos. Siempre hay lados para mirar las cosas. Lo que pasa es lo demás del equipo de Celta que aquel y tarde no eran de Lenio Herrera. Se ha ido muy bien ahora Sanchis de Eusebio. Entrega la pelota para Raúl. Raúl que hace un autopase sobre un asistente que recorte Raúl. Mete bien la pierna a Mertés. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar desde el lateral Chendo. Chendo juega con Sanchis. Devuelve Sanchis para Chendo. Muchas ligas entre los dos. No va Milla. Milla para Mavisca. Mavisca juega con Chendo. Tiene que tirarle en caña y a Vergel. No le salió. A Mavisca recupera. Chendo juega hacia la posición de Raúl. Ha cortado de cabeza Alejo. El balón de Guti. Regatea a Maciño. Sale trastabillado. Le hay de la ventaja. Sigue el juego. Raúl que encara. Mete la pierna a Josema. Le va a dormirme Fernando Sán. Le va a robar la cartera a Gudeli. No hay fuera de juego. Ha salido de su campo Moisés. Está muy fuera de su terreno. Cañizales. Pero tiene mucho espacio todavía Moisés que recorrer. Ha ido al cruce con una bala. Panucci. Y ha salvado. La acción de peligro. No el corte. Lo salvó. Y luego ha salido con él. Sí. Pues ahí. Esto no lo había visto yo muy frecuente. Hacerle un autopase al... Al asistente no... No está a mi catálogo. Saca de esquina al Celta. La pelota para Josema. Josema devuelve hacia la posición de Eusebio. Llega en buena acción para centrar. Se remate. El balón al larguero a Gudeli. Gol del Celta. Rebató Chemo del Solar. No sé si la pelota entró después de tocar en el larguero. Pero me parece que el gol se lo van a dar a Gudeli. Será... Un hat-trick de Gudeli. Contra el Real Madrid. Y el día en el que el Celta buscaba la victoria para salvarse. Añizares que no termina de creérselo. Vaya mía. Se ha quedado dentro de las mallas con el balón debajo de... El cuerpo debe estar pensando, Añizares, que para las pocas veces que sale... ...siempre termina pasándole algo malo al Real Madrid. Muy enfadado de Añizares. Ahí está el remate. Yo creo que el balón no entra. Pero desde luego después del de Gudeli, sí. Hack-trick de Gudeli. Centro de Eusebio. No, el balón no entra. Y Gudeli sí lo mete dentro de la portería. Centro de Eusebio. Remate de Chemo del Solar. Magnífico. Y cuarto gol del Celta de Vigo. Cumplido el tiempo reglamentario. Seguro que Baleído va a estallar de gozo... ...al conseguir la permanencia en primera división. Eusebio con la pelota. Largo para Moisés. Fuera de juego de Moisés. Sacará el Real Madrid. Fue la pelota larga. Van a tardar en llegar. Aunque no creo que estos altos hayan que perder mucho tiempo. Qué buen remate de Chemo del Solar. Y Gudeli aprovechó para lograr el cuarto del Celta de Vigo. Buen envío. Buen envío. Buen remate. Y Gudeli remateando sobre la puerta de Santiago Cañizales. Un caos terrible del meta. El Real Madrid. Abre el balón Chemo del Solar. Eusebio. Terminó el partido en Riazor. Venció el Deportivo de Extremadura. Que será el cuarto equipo que descienda. Junto a Hércules. Sevilla. Y Logroñés. Ya está completado el cuadro del descenso. Ya está completo. Finalmente los cuatro que van a perder la categoría serán Logroñés. Sevilla. Hércules. Y Extremadura. Fuera de juego. Y el Rayo finalmente será el que promocione frente al Mallorca. Vamos con las entrevistas. El Celta ha conseguido su objetivo. El Madrid se define de un campeonato que ha ganado brillantemente. Aunque no en su mejor día. El Madrid se define de un campeonato que ha ganado brillantemente. El Madrid se define de un campeonato que ha ganado brillantemente. El Madrid se define de un campeonato que ha ganado brillantemente. ¡Gracias!